El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, publicó el decreto por el que se reforman y adicionan artículos del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, donde se precisa que únicamente por razones de inocuidad, salud, salubridad y sanidad se permite el uso de bolsas plásticas. La dependencia indicó que el documento se publicó para aclarar dudas de la ciudadanía sobre la prohibición de bolsas de plástico desechables, que entró en vigor el 1 de enero y fue difundido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el documento se precisa que las únicas bolsas de plástico autorizadas serán para el manejo de productos alimenticios como carne fresca de res, cerdo, pollo, pescado o cualquier otro tipo de carne fresca, productos animales como manteca de cerdo o vísceras, productos cárnicos como jamón, salchichas, chorizo, mortadela, tocino o carnes frías similares, así como productos lácteos como quesos, cremas y requesón. Reitera que en el caso de alimentos como frutas, verduras, hierbas, semillas, cereales, chiles secos o similares, queda prohibido el uso de bolsas de plástico. Para transportar estos alimentos se podrá comercializar, distribuir o entregar bolsas de tela, tela no tejida de polipropileno, tela tejida de propileno, yute, rafia, malla y otras que la sedema determine, siempre y cuando sean durables y puedan reutilizarse en múltiples ocasiones. Además, señala que las bolsas reutilizables de plástico y que estén consideradas en la ley deberán contener un mínimo de 50% de material reciclado post-consumo y ser 100% reciclables. La directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, André Lilian Guigue Pérez, sostuvo que no hay retroceso en la prohibición de las bolsas de plástico desechables porque lo que se pretende es eliminar el uso del plástico de un solo uso.